Ahora vamos pues con otro tópico, vamos a hablar de quién consideramos es el mejor jugador guatemalteco en la historia de los torneos cortos y aquí pues vamos a tener una pequeña ventaja cuando hablamos del PIN, pero a ver, quiero escucharlos, Walter, ¿consideras que el PIN es el mejor jugador nacional en la historia de torneos cortos o pones a alguien más? Es complicado Luis Pedro porque bueno, cada quien en su posición ha tenido, han habido buenos guardametas, buenos defensas, buenos mediocampistas, pero siempre el tema de los goles resalta y creo que en esa parte nadie ha logrado tantos goles como Juan Carlos el PIN plata, pero en torneos cortos también han habido otros jugadores importantes, por ejemplo el Gato Estrada, la cantidad de títulos como guardameta menos vencido que tiene el Gato, no lo tiene nadie, pero pues normalmente nos recordamos por el tema de los goles. Te mencionaría otro jugador como Rigoberto Lachula Gómez, por ejemplo, que también es un jugador importante que ha aparecido en torneos cortos y que lo fue para el equipo de comunicaciones en su momento siendo fundamental y terminando su carrera en ese equipo. Realmente es difícil, yo podría mencionar tres o cuatro jugadores que podrían competir por ser el mejor como mejor jugador a nivel de torneos cortos, Luis Pedro como guatemalteco. Y ojo, menciono a Lachula porque él terminó jugando también con selección nacional, a pesar de que él no ha nacido en Guatemala, él jugó con selección guatemalteca y tenemos que tomarlo en cuenta como tal. Y Flaquito, lo tuyo son los goles y cuando hablamos de torneos cortos, tenemos que darle esa referencia a Juan Carlos el fin plata, pero ¿eso le vale para ser el mejor jugador guatemalteco en la historia de los torneos cortos? Yo creo que sí, por mucho, por mucho, mirá que gran cantidad de goles la que el fin anotó en torneos cortos, pero como dice Walter también, creo que deberíamos de resaltar lo que también han hecho otros jugadores en sus posiciones, el gato es impresionante, con cinco títulos con comunicaciones y dos con municipal en torneos cortos. Sí, pero en el final cometió errores también. Ah, sí, pero igual hubieron delanteros. El gato es enorme. Sí, pero igual hubieron delanteros que fallaron goles. Lo que pasa es que se ve, se marca más en un portero cuando comete un error porque no hay quien lo salve, pero igual los delanteros también erraron. Sí, sí, es cierto. Yo estuve revisando las finales, porque vamos a tener un especial de finales, y en varias el gato en finales te dio errores, y en Copa de Oro igual, pero no le resta el buen portero que fue. Yo solo quiero decir eso para estar claro, ¿no? O sea, yo sí en ese asunto me puse a verlo detenidamente y fue un porterazo, pero sí, en finales por ahí no estuvo en algunos momentos buenos días. Sí, yo soy de la opinión de que todos los jugadores cometen errores, todos, pero el error de un arquero nadie se lo va a poder tapar, ¿verdad? Es raro que un defensa aparezca después del portero para poderle tapar un error, pero yo creo que sí deberíamos de ser también de los que premiamos a un portero o a un defensa, pero yo creo que, como decía también Walter, los goles resaltan más que los errores o los goles que pudo haber recibido un arquero, ¿verdad? Pero sin duda alguna que el fin plata es el mejor en torneos cortos para mí. ¿Estás de acuerdo con Walter y con el flaco? Sí, o sea, el fin hizo bien las cosas. Fue determinante en el Penta, fue determinante en todos los partidos que jugó de finales en el Penta. Determinante. Sus goles significaron títulos, pero yo sí pongo tal vez a la par ya, o sea, creciendo ahí, tal vez todavía no al mismo nivel de Juan Carlos Plata, pero sí creciendo el fin Herrera. Porque el fin logró títulos con comunicaciones y los logró con Antigua. Y aparte de eso, lo demuestra en el goleo individual que ha podido mantener una media importante en cada torneo que ha jugado. Desde que vino, el fin ha sido súper rentable. Entonces, yo diría que Juan Carlos Plata, y en una segunda posición yo pongo al fin Herrera. Y de ahí, lo que dice Walter, lo comparto con Chicho, de que hay que ver otras posiciones, ¿verdad? Y en otras posiciones hay gente que ha destacado, sin duda alguna, en todo este historial de torneos cortos. Pero sí, Juan Carlos Plata. Y yo pongo como segundo lugar al fin Herrera. Mira que aparece por ahí también Israel Silva, que también no hizo mal las fuerzas en torneos cortos. Lo que pasa es que ya abriéndolo a jugadores norteamericanos y extranjeros, creo que ahí la discusión es otra, ¿verdad? Exacto. Ahí se abre mucho más. Habrá que tomar en cuenta, por ejemplo, a un Rolando Fonseca, y lo que hizo con comunicaciones en su momento. Bueno, pero ahorita tratemos de quedarnos ahorita con los nacionales, porque si no, te decía que tratemos de quedarnos ahorita con los nacionales, porque si no, o sea, el tema se va totalmente por otro lado. Tu pregunta fue, ¿el mejor en torneos cortos? ¿Mejor jugador nacional en torneos cortos? No, el fin. Ahora, Walter, estabas mencionando otros nombres importantes que valía la pena sacar a la discusión, y hay uno que yo también quiero agregar aquí a la plática para que ustedes me digan, y voy a comenzar con vos, Walter, el tema de JJ Paredes, porque también recordemos el importante récord de minutos en el seguidor que tuvo, también los títulos que consiguió con varios equipos en liga mayor. Entonces, ¿dónde podríamos colocarlo dentro de todo este listado de jugadores nacionales en torneos cortos, Walter? Bueno, JJ Paredes terminó siendo fundamental e importante, no solamente para Alexa de comunicaciones, sino antes para los títulos que tuvo el equipo de Jalapa, que es donde realmente JJ empieza a surgir, y luego viene a comunicaciones, se convierte en un jugador importante. Va a Guastatoya y creo que en Guastatoya también termina siendo campeón JJ, y eso lo coloca bien, tiene el récord de guardameta con más minutos jugados sin recibir gol de la CONCACAF hasta el momento, y por supuesto, y por supuesto, es otro que levanta la mano, pero yo me sigo quedando con el PIN. O sea, si es alguien que tiene un espacio, por supuesto, pero me sigo quedando con el PIN. Ahora, eso abre una discusión y les pregunto rapidito, sin que nos entremos en el tema, ¿el gato JJ u otro guardameta en torneos cortos nacional? J.J. Fíjate que sí sería, para mí también sería JJ, porque JJ gana Alexa, gana uno con Guastatoya, gana con Jalapa, entonces yo creo que supera un poco al Gato Estrada. Para mí, además esos más de mil minutos sin recibir gol y el rey que tiene, eso pesa muchísimo, muchísimo. Sí, yo comparto lo que dice Walter, JJ, y lo que dice Walter, y no sé, pero creo que estamos coincidiendo en todo con Walter, no me gusta eso porque no hay sabor en la mesa, pero sí es cierto, y es cierto, o sea, JJ, como estamos hablando de torneos cortos y no selección, en lo que se refiere a torneos cortos como tal, JJ, sí ya le pide por ahí lugar en la mesa con cada uno. Claro, estoy de acuerdo con lo que dice Walter. Es que también es importante los números que consiguió, pero algo que para mí lo pone por lo menos, encima del Gato Estrada desde mi punto de vista en torneos cortos del fútbol nacional, es el tema de ganar con cremas y ganar también con equipos en el interior, o sea, muy pocos jugadores tienen la capacidad o han tenido la chance de poder hacer ese tipo de hazañas como le hizo J.J. Paredes, y no solamente llegar a ganar, sino ser protagonista, porque recuerdo cuando hablábamos del exacampeonato de comunicaciones, lo poníamos en sus participaciones a la par de José Manuel Contreras, y a la par de Edith Herrera cuando fue protagonista en la última final, y de todos los grandes jugadores que tenía el conjunto algo, sin lugar a duda, J.J. Paredes estaba dentro del top de esos grandes futbolistas que tenía comunicaciones en su momento. Y además hay una cosa que también yo creo que es importante, y es que si algo caracterizó en su momento al PIN fue el liderazgo que tenía el municipal, y J.J. también en su momento fue el líder de los equipos donde estuvo, primero en Jalapa, luego en comunicaciones, y a Huastatoya llega y también se convierte en un líder, y yo creo que esa parte también es importante. Así es, coincido también con eso, Walter, pero...